Música Vamos a hacer el dolor, vamos a hacer el silencio Reclamaste más poder, reclamaste por todo eso Pobre, pobre, de ti me faltarás aquí en vida Que tu piel desgada y herida No tendré piedad, no No tendré piedad, no Vamos a hacer el dolor, vamos a hacer el silencio Reclamaste más poder, reclamaste fortaleza Pobre, de ti me faltarás aquí en vida Con tu piel desgada y herida No tendré piedad, no No tendré piedad Me faltará No tendré piedad, no No tendré piedad No tendré piedad ¡Vamos! Viola piedad Desarar, desarar el mundo Desarar, desarar el mundo Desarar, desarar el mundo